Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Warzone 2 Y nada chicos, como estáis viendo en este video pues os voy a traer un combo para Warzone que os va a encantar Como vi vamos a utilizar por un lado la TAC 56, de lo mejorcito que hay en cuanto a control de retroceso dentro de los fusiles de asalto Si queréis un arma que sea un rayo láser pues ahí tenéis una de las mejores opciones Y como complemento vamos a utilizar pues un poco lo contrario, un arma que sea pues super letal, vale Que no tenga tanto control de retroceso pero que sea también de las mejores opciones para destrozar de cerca la Lachman Sub, vale La MP5 y yo creo que se queda con un combo pues muy bueno ya que de lejos vamos a destrozar con un rayo láser Y de cerca tenemos un arma de las más letales que hay de Warzone, vale Así que como siempre pues os voy a explicar en mi opinión los mejores accesorios para cada arma Y nada, espero que os guste y sobre todo espero que os sirva Vamos a comenzar con la TAC 56, nos vamos a ir a Bokacha Y bueno aquí vamos a equipar como ya sabéis el Echoles el 80 para mejorar las tres ventajas más importantes Para los fusiles de asalto, el control de retroceso para hacer que el arma se mueva lo menos posible Y también pues fallemos las menos balas posibles El alcance de daño que va a hacer que el arma mate de menos balas en distancias más lejanas Es decir mejoramos el time to kill del arma Y la velocidad de las balas para que tengan menos caída y sea más fácil eliminar a los enemigos cuando estén lejos, vale Silenciador del sonido no lo tenemos en cuenta ya que como sabéis no vamos a aparecer en el minimapa Aunque no lo equipemos, vale En cuanto al ajuste vamos a buscar la suavidad del retroceso en vez de la velocidad de apuntado Ya que lo vamos a utilizar para lejos Y velocidad de las balas ya que vamos a necesitar que el arma pues tenga la menor caída de balas Para matar los enemigos cuando estén muy lejos, vale En cuanto al caño vamos a equipar el Tundra para mejorar Como he dicho lo más importante alcance de daño y velocidad de las balas También nos da una precisión desde la cadera, una ayuda Pero bueno lo podemos tener para casos de emergencia Pero sobre todo enfocado a que el arma mate mejor en distancias lejanas y las balas tengan menos caída Para el ajuste vamos a seguir mejorando la estabilización del retroceso y el alcance de daño, vale Para que el arma se mueva lo menos posible y mejorar el time to kill en las distancias lejanas En cuanto a la mira como siempre digo equipar la que vosotros queráis Con la que más cómodos os sintáis Yo recomiendo la VLK x4 Ya que tiene pues un zoom x4 que es muy cómodo para las distancias lejanas Y una retícula muy limpia, una mira y una retícula muy limpia para ver a los enemigos pues lo más fácil posible Pero podéis equipar la que vosotros queráis Continuamos con el acople, le vamos a meter pues la famosa delantera de comando Para hacer que el arma sea un rayo de láser y que fallemos las menos balas posibles Y en el ajuste lo mismo, estabilización del retroceso para que el arma se mueva lo menos posible Y estabilidad inactiva al apuntar, vale Por último vamos a meterle pues el cargador El de 60 proyectiles Ya que el arma pues no tiene un daño digamos muy grande comparado por ejemplo con una cast off Así que cuantas más balas pues mejor y así no tenemos que estar preocupados de la munición, vale Así que nada gente pues aquí tenéis en mi opinión la mejor clase para el attack 56 Como hoy le hemos metido en bocacha el echoles el 80 para mejorar el alcance de daño, control de retroceso y velocidad de las balas Y en el ajuste suavidad de retroceso y velocidad de las balas El caño en el tundra para mejorar el alcance de daño y velocidad de las balas Y en el ajuste estabilización del retroceso y alcance de daño La mira la VLK por 4 pero podéis equipar la que queráis En el acople la delantera de comando para mejorar todo lo posible el control de retroceso Y en el ajuste estabilización del retroceso y estabilidad inactiva al apuntar Y por último el cargador con 60 proyectiles, vale Para tener balas suficientes para matar y rematar a los enemigos Vale, vamos con la clase del MP5 de la Lachman Sub Nos vamos a ir a bocacha y bueno aquí vamos a equipar el X-10 para mejorar por los dos puntos débiles más grandes que tiene la MP5 Que es el control de retroceso, como he dicho es un arma que no es tan fácil de controlar como otros subfusiles Lo que tiene de mejor frente a los demás es la letalidad Así que vamos a mejorar un poquito el control de retroceso y también el alcance de daño Ya que en distancias medias a lo mejor se ve un poco perjudicada Así que también se lo vamos a mejorar, vale Velocidad de las balas y silencios de sonido no lo vamos a tener en cuenta En cuanto al ajuste vamos a mejorar la suavidad del retroceso Ya que como he dicho pues es uno de sus puntos débiles Y la estabilidad inactiva al apuntar, vale Ya que es velocidad de las balas no lo vamos a necesitar Vamos a meterle en el láser el LZR para mejorar lo más importante de los fusiles Movernos lo más rápido posible y apuntar cuanto antes para ganar esos cara a cara Así que mejoramos como veis la velocidad de apuntado y la velocidad de esprintado al disparar Otra opción también sería el inclinado que es exactamente igual Pero en vez de apuntar con la mira digamos que se gira el arma y apunta con el láser Y así digamos que tendréis un campo visual más amplio Así que también si queréis probarlo tenéis esa opción Continuamos con la culata Vamos a meterle sin culata para aumentar todo lo posible pues la agresividad del arma Vamos a mejorar la velocidad de apuntado, la velocidad de movimiento, la velocidad de esprintado Y también la precisión desde la cadera para tener pues ese punto mayor de agresividad con el arma en esas distancias cortas, vale Continuamos con la empuñadura trasera Vamos a meterle la primera a la Lachman TCG 10 Para contrarrestar la pérdida de control de retroceso que hemos tenido con la culata Y de esta manera vamos a tener movilidad y agresividad con el arma y también control de retroceso Y en el ajuste lo mismo, estabilización del retroceso y velocidad de esprintado al disparar Ya que en este caso si la vamos a necesitar para rushear lo más rápido posible, vale Y en cuanto al cargador vamos a meterle el de 50, vale Para tener balas suficientes para matar y rematar a los enemigos Y no tener que estar preocupados de la munición Así que nada gente, pues aquí tenéis mi opinión la mejor clase para la Lachman Sub, vale Para el MP5, para Warzone 2 Como hoy le hemos metido un bocacha al X10, vale Para mejorar el control de retroceso y alcance de daño Y en el ajuste suavidad de retroceso y estabilidad inactiva al apuntar El láser, el LZR, vale, para mejorar lo que es la velocidad de apuntado y desprintado En culata, pues el accesorio sin culata Para mejorar todo lo posible la agresividad con el arma En la puñadura trasera la TCG10 para mejorar el control de retroceso Y en el ajuste, estabilización del retroceso y velocidad de esprintado al disparar Y por último el cargador, el tambor de 50 proyectiles Para tener balas suficientes para matar y rematar a los enemigos, vale Así que la gente, pues aquí tenéis el combo La TAC 56 más la MP5 más la Lachman Sub Un combo como digo, pues super, digamos, polivalente Porque nos va a valer para distancias lejanas Con el rayo láser de la TAC 56 Y en distancias cortas con la MP5 no vamos a tener rival Vamos a destrozar a los enemigos Y nada, pues como siempre espero que os haya gustado las clases Espero que os sirvan Y nada, pues como siempre, pues podéis dejar un like En comentarios cualquier cosa Y no olvidéis suscribiros si no lo estáis Para no perderos ningún vídeo Adiós